Hey, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pazona, la explicatriz y esto es Diagnosis, mi canal para hablar de todo aquello LGBT, las cosas bonitas de la vida LGBT y sobre todo para platicar con ustedes y vernos así sea por lo menos dos veces al mes. Hoy les traigo un video rarísimo porque se supone que no iba a ser video, sino más bien fue algo que hice para la gente bonita de la marcha 40 de la Ciudad de México, o sea, la marcha LGBT, porque en algún momento a lo largo del año ellos me pidieron ayuda para poder hacer contenidos, para tener cosas que tuitear y comunicar en sus redes sociales, cosa que hicimos en grupo con varias personas. Tefi, Gerudito, Pepe y Teo, Los Escándalas, Los Homosensuales. En fin, fuimos un grupo muy raro de personas que nos reunimos para hacer contenido. Por mi parte me pidieron hacer cuatro videos en particular que voy a estar subiendo paulatinamente en el canal a lo largo de la Semana del Orgullo, o sea, esta semana que si bien son cosas que se comunicaron en las redes de la marcha, también quisiera tenerlas acá. Digo trabajo es trabajo y entonces si se hizo para ellos, también va a quedar mi canal o no, o que como que. En fin, este video de hoy lo hago justo nomás para publicar aquí los primeros dos de esos cuatro videos, dos como capsulitas pequeñas hechas alrededor del tema de las experiencias de estar en la marcha, que si algunos de ustedes me siguen en redes sociales, a lo mejor recuerdan que yo en algún momento puse un tuit diciendo Hey, me pueden mandar sus historias de la marcha para que yo lo ponga en un video en algún momento para algo en particular y nunca le dije nada a nadie. Además fue un tuit espectacular porque levantó una cantidad ridícula de historias y cuentos y fotos. Dejo el link en la descripción a ese tuit. Y pues en últimas levanté lo que pude, lo que sentí que iba a brillar más en las redes sociales de la marcha y lo narré, lo narré para ustedes. En fin, para estos videos en particular, como solo los estoy subiendo acá con fines de no olvidar que esto es un trabajo bonito que hice para alguien más, que también quiero guardar mis propias redes. No voy a hacer sesión de preguntas y respuestas al final del video, eso lo voy a dejar para mis videos normales. O sea, tengan mi paciencia, pero pues como sea, ahí les va. Les comparto las cosas bonitas que hago para la gente. La marcha número 40 en la Ciudad de México. Hola, soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. El otro día de si pregúntale a Twitter qué piensan acerca de la marcha LGBT por motivos y me dieron tantas y tan bonitas respuestas que decidí hacer este video para compilarles a ustedes las mejores fotos de las cosas que me enviaron en respuesta a ese tuit tomadas medio al azar. Arroba Sandy de México. Yo llevé a mi hijo dos veces para que aprendiera a respetar la igualdad de género. Mi mamá y mi cuñada venían nerviosas porque pensaban que era súper fuerte. Al final terminaron todas felices. Fue como el primer pasito para terminar de sanar ese tema con mi mamá. Arroba Mushkin 86. Fui el año pasado y me encantó. Fuimos apoyando a mi tío, toda la familia y me encantó que mi abuelita fue la sensación. Arroba Susana A04 Gmail 1. Fui a hacer fotos y después de tomarle una a un grupo BDSM, según yo pasaron de largo, pero en realidad se detuvieron y un güey me dio un par de latigazos en las nalgas. Fue extrañamente placentero. Arroba El Cualquiera. Fui representando al centro budista de la CDMX con bandera de oración tibetana. Que todos los seres sean libres y felices. Cada año vamos e invitamos a la comunidad a clases de meditación. Muchas personas se acercan y hay aceptación y respeto totales. Arroba G V V V I O T T T A. Arroba Katnip guión bajo Howard. Soy hétero, pero cada año me gusta ir a la marcha porque se siente como una gran familia. Todas las expresiones de amor están permitidas. Son un ejemplo de coraje y valentía. Arroba Mariano Tempest. La mejor marcha. Creo que siempre es la primera a la que asistes. El estómago se te hace nudo. Pero cuando vas saliendo a reforma y te das cuenta de la magnitud, creo es el momento cuando más orgulloso me sentí de ser gay. El otro día le pregunté a Twitter qué pensaban acerca de la marcha LGBT y conseguí una cantidad de respuestas muy bonitas que cuentan todo tipo de experiencias, todo tipo de historias. Así que decidí hacer este video para compilar algunas de las mejores respuestas que puede conseguir de lo que me escribieron en ese tweet. Está bien, está bien. Ok, algunas, algunas las agarré al azar. Me da gusto ver a miles de personas celebrando la vida y demostrando que es el verdadero concepto del amor a nivel universal. Te sientes en familia. Arroba Héctor Trejo. Sentirse en el centro de tu país, rodeado de gente libre que te entiende y ha pasado por cosas muy parecidas a ti. Y en ese momento ser tú y solo tú. Arroba Nux Silva decir marcha LGBT es lo mismo que decir no estoy sola. Arroba Ake Rubio. Asistí a mi primera marcha hace cuatro años y puedo realmente decir que lloré. Allí pude ser quien soy. En realidad podía cantar a Talía o canciones de banda. Podía bailar discretamente o también hacerlo como si nadie me viera. Podía gritar quien soy y no recibía miradas de rechazo ni palabras de desaliento. Arroba El Fénix Caliente. Nunca había sido tan libre como lo fui ese día. Tirando glitter y sintiéndonos hadas. A partir de ese día decidí educarme y volverme activista. Arroba Do Guión Bajo El Guión Bajo Corazón. En mi familia existe un tío súper mocho cristiano que opina a lo peor de la comunidad LGBT. Lo curioso es que fue en esa marcha donde vine a encontrarme con su hijo y con su novio. Pam Arroba René Guión Bajo Ferrer. Yo aún no salía del clóset con conocidos, pero fui. Después de la marcha acompañé a Felicia Garza a su coronación. Cuando llegamos había una alfombra roja de mi lado y al bajarme del auto había cámaras de medios nacionales y extranjeros para cubrir mi salida de clóset. Arroba Ribo Flavina Chan. Solo puedo decir que fue la primera vez que sentí que era normal y que no sería juzgado. Arroba Bri Holland.